La policía venezolana contuvo con gases lacrimógenos a los cientos de opositores que se movilizaron nuevamente hacia la Defensoría del Pueblo, en Caracas, para protestar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La remetida de la Fuerza Pública se concretó después que la víspera las movilizaciones concluyeron con tres muertos y cientos de heridos y detenidos. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a todos los actores políticos en Venezuela a reducir las tensiones y a reactivar el diálogo.